Música Dice que de infinito sin estrellas Y que pierde el ancho mar su intensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se queda igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su dolor No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de que darme sin amor Me importas Y nadie más que tú Y tú, y tú me gustas Y tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros y el canela Que me llegan a desesperar Me importas Y tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Y tú, y tú me gustas Y tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Que se quede infinito sin estrellas Y que pierde el ancho mar su intensidad Y que pierde el ancho mar su intensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se queda igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su dolor No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de que darme sin amor No importa Y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Ojos negros y el canela Que me llegan a desesperar Me importas Y tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Y tú, y tú, y tú me gustas Y tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Y nadie más que tú Y nadie más que tú